En el sector Ingenio se llevó a cabo una campaña de limpieza en diversos puntos críticos, como parte de los esfuerzos de la comunidad para mejorar las condiciones ambientales. Esta iniciativa fue promovida por la alcaldesa vicinal María Iparraguirre, quien respondió al pedido de la Ixuprefecta Dora Vinches, destacando la importancia de mantener el entorno limpio y saludable. Como ya he venido diciendo sobre el tema de la limpieza, Esa gestión ha estado hecha por la Junta Vecinal y nosotros, con la señora Rosa Pérez, que agradezco que se haya logrado hacer la limpieza general. Como ustedes han visto, se ha hecho parte de acá de las enfriaderas, se ha hecho la entrada del sector Ingenio, que como yo siempre recalco, es la entrada del sector Ingenio, que vienes de Trujillo, a veces hay personas que viven ahí, bajan. ¿Cómo se van a llevar esa impresión de que del Ingenio está todo el basural ahí? Hay desechos de construcciones, hay desechos de baños, que vienen a botarlo ahí, no es dable. Y otro tema es la calle Vicente Delgado, la calle donde viven mis padres, mi familia y todos, somos moradores de acá del sector, toditito. Todo, por ejemplo, construyen ahí, en la esquina donde está la canastía, que siempre digo de la señora Carmen García, porque esta señora toda la vida lo ha hecho limpieza, lo ha regado todo eso. Así deben, como el ejemplo de la señora, deben ser los vecinos, pero no, todos dejan, montonan ahí, todas las canastías, hemos reclamado, ya lo pusieron el municipio, lo puso la canastía, pero la gente lo pone abajo. Ahí están los animalitos, ¿qué encontramos? Desperdicio de pescado, de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues así no es. La alcaldesa vecinal María Iparraguirre agradeció especialmente la colaboración de la regidora Rosa Pereda, quien se unió a esta jornada y contribuyó significativamente en las labores de saneamiento. Yo ya estoy diciendo, como siempre digo, con cargo o sin cargo, lucharé por el sector ingenio, pero no. En este sector de las enfriaderas vemos que está ubicada una videocámara, ¿de qué manera se podrían hacer las coordinaciones para poder identificar a estas personas que ya son reincidentes? Ya, por eso, tienes mucha razón. Voy a hablar personalmente con los señores de monitoreo, también acá el señor Quispe, de que me dé la facultad de que enfoquen, porque si esa cámara es visible, se ve todo. Pero también yo he dejado dicho a los moradores de la calle Vicente, porque me comentan que vienen mototaxis que no son del ingenio y botan sus desmontes. Y no es así, pues yo no sé de qué lo hace la gente. Pero ahorita yo les he dicho, tomen la placa, foto la placa y se verá la multa o qué será. Señora María, también nos estamos hablando sobre la contaminación, estamos hablando de residuos sólidos. Otra de las contaminaciones también es el polvillo que hay en el bypass, en todo el bypass. Hace poco hicieron una especie de limpieza y, o sea, gran cantidad de estos residuos. Sí, también es, pero ese tema lo ve el señor Edmundo Flores con el señor Alayo, creo que están en eso, ¿no? Nosotros estamos para apoyarnos mutuamente, ¿no? Pero ese tema lo ven ellos. Creo que tiene problemas, no sé, casualmente ahorita, antes que me entreviste a Televalle, está el señor Edmundo y también le he dicho, pues que salga a ver sobre este problema. La campaña de limpieza en el sector ingenio culminó con éxito, logrando retirar una gran cantidad de residuos de las zonas identificadas como puntos críticos. Porque ahí, en la calle Salaberry también, en la primera cuadra, hay cuatro árboles y toda la vida, le he dicho al señor Alayo, cuatro árboles que si tú lo topas, ya están, ya se van a caer. Ya, y yo les he dicho, son cuatro, no van a esperar que caiga encima de una criatura o encima de una persona adulta o encima de un mototaxi. No, pues, hay que tratar de evitar. He dicho, vuelvo a decir y sigue. Claro, pues, una vez que ya se cayó y cayó encima de una persona, ahí se van a lamentar. No, no, todo es prevenir antes de que suceda. Esperemos, pues, que la Junta Vecinal sean fieles, vigilantes, para que el ornato al menos se pueda mejorar en este sector del ingenio y de igual manera, pues, ¿no?, que la empresa también pueda disponer de personal porque están atentando contra el ornato público. Por eso, como te voy a repetir, todos tienen su grupo, ¿no? Yo como cabeza también yo manifiesto todo eso, pero, como te digo, ahí está el señor Edmundo y el señor Alayio, que ya mañana tocó puerta, señor Alayio, para ver cómo va a ser, porque ya pasó un año más, de que los árboles ya se van a caer y no creo que pase el señor Alayio y vaya a caer por la cabeza de él. No, pues, por eso yo trato de evitar eso, prevenir, pero voy a hablar personalmente con el señor Alayio. La comunidad espera que estas acciones continúen y sirvan como ejemplo de trabajo conjunto en beneficio de todos. Gracias.